¡Hola amigos! ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3, hoy 20, martes 20 de febrero. Yo soy Jennifer Palazar, los voy a acompañar con la información cultural. Iniciamos con una excelente noticia para todo el equipo del Instituto Nacional de Radio y Televisión. ¿Por qué? Porque será distinguido como personalidad meritoria de la cultura 2018 por el Ministerio de Cultura. Esto en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Esto es por la promoción del uso de lenguas originarias a través de los noticiarios New Hanchik y Jiwazanaka. Esta cuarta edición tiene como objetivo celebrar y difundir también la diversidad lingüística de nuestro país. El evento se va a realizar el día de mañana, miércoles 21 de febrero, en la sede central del Ministerio de Cultura. Bueno, a propósito de todas las celebraciones, el Ministerio de Cultura ha realizado un foro por el Día Internacional de la Lengua Materna. Durante el certamen se expuso el trabajo que se realiza en Acurímac, donde se busca implementar servicios públicos en quechua y en castellano. El Ministerio de Cultura, en su compromiso con la interculturalidad, reunió a distintos actores de nuestra sociedad en el foro hacia un Estado multilingüe. La Política Nacional de Lenguas Originarias y su implementación. El caso más notable del trabajo del Estado para promover el bilingüismo se da en la región Apurímac, donde se han certificado funcionarios públicos bilingües. El presidente regional, Wilber Benérez, dio detalles del convenio firmado en el 2016, con la cartera de cultura para implementar servicios públicos en quechua y castellano. Y casi el 60, 70% de funcionarios públicos también son quechua hablantes. Lo que no se puso es visibilizar y poner en valor esta gran riqueza y este valor que se tenía en las instituciones públicas. Lo cual se ha conseguido gracias a un censo que ha hecho el Ministerio de Cultura, con la Dirección Regional de Lenguas Indígenas, que nos ha ponido, se ha podido hacer este censo y luego se está trabajando en la certificación y en la implementación. Pero Lima tampoco se queda atrás. Desde la Dirección de Lenguas Indígenas, del Ministerio de Cultura, se trabaja en la formación de intérpretes y traductores. Algunos de ellos ya laboran en instituciones como la RENIEC y el Poder Judicial. En el Poder Judicial, por ejemplo, se desarrolla un programa de justicia intercultural en Puno. Allá han habido juicios, sentencias que se han dado en Quechua, en Aymara, en Aguajún. La RENIEC efectivamente está trabajando actas de inscripciones en diferentes lenguas originarias. Este fue lo realizado en la Sala Nazca del Ministerio de Cultura. Es solo una de las actividades que se realiza por el Día Internacional de la Lengua Materna en todo el país, hasta el 23 de febrero, en ciudades como Cusco, Moquegua, Huánco, Lima, entre otras. Bueno, son más de 30 actividades que se van a realizar en 13 regiones del país. Y para tener en cuenta, hoy a las 6 de la tarde, en el Ministerio de Cultura, se va a realizar Cine Foro al Aire Libre, Los Ojos de Camino, una película de Rodrigo Otero que está en Quechua. Así que es una buena oportunidad para poder disfrutar esta semana de la lengua materna, que el Día Central, recordemos, es mañana 21 de febrero. Vamos ahora con otra información. La necesidad de reivindicar los derechos del artista en el Perú lleva al director de teatro, Carlos Tolentino, a organizar el coloquio La Agonía del Artista. En este espacio de reflexión que contará con exponentes de arte y políticos, se revisará, entre otros temas, los derechos y obligaciones de los artistas en situación de pobreza extrema o de enfermedad. El coloquio se realizará en la Cámara del Centro Cultural El Olivar de San Isidro, este miércoles 21 de febrero, a partir de las 10 de la mañana. Los actores o gente del espectáculo, sino para que el público también entienda que los actores que ellos ven con tanto glamour muchas veces en una telenovela o en una obra de teatro son de carne y hueso, son de carne y hueso y que no ocultamos. En Buenos Aires dicen ocultar la hilacha, no, nosotros la mostramos y bien mostrada. En el panel va a estar Jason Day, está Mónica Sánchez, está Patricia Barreto, Martín Abrisqueta, que no solamente es actor, sino también ha sido secretario general del Sindicato de Actores del Perú y también es presidente de la asociación que vela por el trabajo audiovisual de los actores. Bueno, ahora mucha atención con lo siguiente. A partir del segundo semestre del año, las visitas a la ciudadela de Machu Picchu no excederán de cuatro horas. Así lo señaló el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, de Alpino Zambrano. Esta medida busca descentralizar el ingreso del visitante ante la masiva fluencia en temporada alta. El nuevo horario regiría justo en los meses en que el parque arqueológico registra la mayor cantidad de visitantes, alrededor de 5.000 y con ello se aportaría a la preservación del atractivo. Por ahora continúan los trabajos también de mantenimiento del camino Inca a Machu Picchu, en la misma yacta donde se realiza la limpieza de las vías que concluirán a fines de este mes. Bien, en el siguiente informe les mostramos las rutas que recorrió el maestro de las letras peruanas. Hablamos de Ricardo Palma en el distrito de Miraflores de Agos. Cuando recordamos la lima republicana es imposible no pensar en Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Él a través de esas historias jocosas y llenas de ficción nos habló de la lima de aquel entonces. Y precisamente hemos llegado hasta aquí, hasta el parque tradiciones y junto aquí a la estatua del gran escritor. Empezamos la ruta Ricardo Palma. De padre cajamarquino y madre cañetana, Lima vio nacer a Manuel Ricardo Palma Soriano en 1833, pero se hizo llamar Ricardo Secas cuando incursionó en el periodismo y las letras a los 15 años. Estudió leyes en el convictorio de San Carlos, hoy Casona de San Marcos. Palma y su generación agitaron el ambiente político. Apoyó a José Gálvez en el asalto a la casa del presidente Ramón Castilla en 1860, lo que le valió el destierro a Chile. Pero regresó al país tres años después y participó en el combate del 2 de mayo en 1866. Inmerso en la vida política como cónsul, senador y funcionario del Ministerio de Guerra y Marina, dejó todo para dedicarse a la literatura. Si bien hizo poesía y prensa satírica, en 1872 publicó la primera serie de su obra cumbre, Las Tradiciones Peruanas. En estos relatos cortos de ficción histórica, nos contó con humor e ironía cómo vivían los peruanos en el virreinato, la conquista y las primeras décadas de la república, siempre bajo una sutil crítica. Al Rincón Quitacalzón Cuando el profesor de clase falta, los alumnos hacen fiesta hasta que llega el profesor suplente. Es así que el obispo Chávez de la Rosa llegó a clase y preguntó, Alumnos, ¿qué es la oración? Molesto, el cura mandó a casi toda la clase a la esquina del salón al grito de ¡Al Rincón Quitacalzón! Hasta que le tocó al más pícaro de la clase, que no dudó en hacerle una pregunta al cura. Señor, ¿cuántas veces se repite en misa, el Señor esté con vosotros? El obispo no respondió y el niño le dijo, Al Rincón Quitacalzón. El cura avergonzado perdonó a toda la clase. Cuando hablamos de Palma, no sólo hablamos del genial autor de las tradiciones peruanas, del literato, del periodista, del traductor, poeta, dramaturgo, sino de un héroe civil, de un gran peruano, que no dudó en enlistarse en el batallón número 4 durante la guerra con Chile, en 1879, junto a otros vecinos de Lima y Miraflores, para defender la ciudad desde el reducto número 2. El Palacio Municipal de Miraflores, inaugurado en 1944, le rinde homenaje a Palma, con este mural de Teodoro Núñez Ureta. Vemos justamente en este mural, también algunas escenas que nos muestran parte de lo que fue esta guerra. Está denominado Miraflores I, y vemos en la parte central, por ejemplo, un color amarillo intenso que representa el incendio que se dio en algunos sectores de este distrito, un 15 de enero de 1881, fecha en la que don Ricardo Palma, lamentablemente, a causa de este conflicto, perdió su vivienda, el lugar donde él vivía, en la calle Manuel Bonilla, actual Manuel Bonilla, y donde perdió aproximadamente 4.000 libros de su biblioteca personal, así como uno de sus manuscritos, titulado Los Marañones. Cuando acabó la guerra en 1833, Palma, sin casa ni trabajo, desechó la oferta de ser director del diario La Prensa de Buenos Aires, para quedarse aquí y reconstruir la Biblioteca Nacional. Ricardo Palma nació en el centro de Lima, pero fue sin duda Miraflores, donde pasó grandes temporadas de su vida. Vivió dos veces aquí. La primera, su casa fue incendiada durante la Guerra del Pacífico, y esta es la segunda casa, ubicada en la calle General Suárez. Y precisamente hemos llegado hasta aquí para iniciar el recorrido que nos va a llevar a lo largo de sus últimos años de vida. Como sabemos, él murió en 1919 a los 86 años, rodeado de toda su familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Adelante, adelante. El tradicionista se mudó a esta casa alquilada en 1913. Un ranchito miraflorino típico del siglo XX, de adobe, de un solo piso y un patio central. Ella viene jubilado de la Biblioteca Nacional. Es un hombre de 80 años. Es un hombre que era uno de los hombres, tal vez, más longeos del Perú. En aquellos tiempos, la esperanza de vida nacer era 55, 60 años. Entonces, este Palma, que había enterrado tanto amigos como enemigos, viene acá y escoge el salón principal de esta casa como su despacho. No podemos hablar de su oficina, sino de su despacho. Acá escribió sus últimas tradiciones. Acá escribió sus últimas colaboraciones para diarios y revistas internacionales. La Casa Museo fue inaugurada en 1959 y se conserva el mobiliario y los objetos personales del escritor, como la fotografía de sus hijas René, Angélica y Augusta Palma, junto a su nieto. Una selección de sus tradiciones traducidas a distintos idiomas, además de su máscara mortuoria, una moda europea que se seguía en Lima en el siglo XX y una radiografía de una de sus manos. En su despacho se conserva un mueble que tiene grabadas las iniciales RP. ¿Cuántas horas habrá pasado don Ricardo Palma, sentado frente a este escritorio, escribiendo y recibiendo a miembros de la política y la sociedad del siglo XX? Por la avenida Ricardo Palma, renombrada así en 1933, y que Palma conoció como Avenida Alameda, Augusta Palma empujaba la silla de ruedas de su padre para dirigirse a este parque, que hoy lleva el nombre Tradiciones. Él gustaba de observar a los niños jugar, y hay quienes dicen que les contaba sus historias. La vida de Ricardo Palma fue muy intensa, ligada a la literatura, la vida política y sobre todo a la defensa del Perú. Fue precisamente en 1884 que puso sobre sus hombros la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, saqueada y destruida totalmente por las tropas chilenas en la Batalla de Miraflores. Es así que esta actividad lo llevó a tener el sobrenombre del Bibliotecario Mendigo. Él iba puerta tras puerta, persona tras persona, institución tras institución, recolectando libros. Y finalmente, tras 30 años de actividad como director de la Biblioteca Nacional, vino aquí a esta casa en Miraflores. Y fue precisamente este su lecho de muerte a los 86 años. Pasó el día 5 de octubre, silencioso y cansado. Se acostó al atardecer. La madrugada despertó pidiéndome que le dijera unos versos. Mañana, ahora duérmete, le rogué. Cerró los ojos tranquilo. Al poco rato lo vi suspirar profundamente de manera extraña. Corrimos todos a rodear su lecho. Su visita terrena había terminado. Eran las 4.30 de aquel amanecer. Este recorrido peatonal que nos lleva a seguir los pasos de Ricardo Palma está disponible para el público de forma gratuita y sale todos los jueves desde el Parque Central de Miraflores. No te conformes con lo que te contamos. Recorre la ciudad y cuenta la historia tú mismo. Bueno, una completa ruta de nuestra compañera Claudia Álvarez que nos hace conocer al menos un poco más de uno de los grandes referentes de nuestra literatura peruana, el bibliotecario mendigo Ricardo Palma. Con esto vamos a un corte. Regresamos con más. Bueno amigos, continuamos con más información. Muchas gracias por su sintonía. Lo hemos estado comentando en toda la semana. Estos días se celebra, se conmemora el Día de la Lengua Materna y mañana es exactamente el Día de la Celebración. Y justo por eso se están haciendo diversas actividades en las diversas regiones del país desde impulsadas por el Ministerio de Cultura. Para eso, para conversar de eso y más, nos encontramos con el director de Lenguas Indígenas Originarias del Ministerio de Cultura, Agustín Panizo. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos hemos visto hoy día más o menos al inicio del programa. Hoy día se ha hecho un importante foro, que es como distintas actividades que inician también un día previo al Día Central. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de contarle al país lo que estamos haciendo en materia de Lenguas Originarias en el Estado peruano y en particular desde el Ministerio de Cultura. Hoy día hemos tenido, sí, el inicio de las actividades en Lima, las actividades del Ministerio de Cultura propiamente, en Lima, con un foro en que hemos tenido la oportunidad de, por primera vez, porque la política se aprobó el año pasado en agosto, pero no habíamos tenido esta oportunidad de pensar la política, reflexionar sobre ella, presentarla, discutirla. Y hemos estado en un foro muy interesante con participantes que han visto la política desde muchos aspectos, desde la generación de políticas públicas, desde la parte económica, desde la parte propia de la visión de los hablantes de lengua indígena, desde la parte regional, estuvo también el gobernador regional de Lima. Pero de conocer las necesidades específicas también, ¿no? Así es, ¿no? La política, como decíamos esta mañana, es la respuesta del Estado ante algo que considera un problema público, ¿no? Y el problema público, lo que hemos visto es, en la política está definido como la dificultad que tienen las personas hablantes de una lengua originaria para ejercer su ciudadanía en este país. Lo que pasa con ellos es que ejercen una especie de ciudadanía restringida por el solo hecho de hablar una lengua originaria, ¿no? Entonces, eso es un problema y la política es una respuesta a eso. Bueno, hablando un poco de eso, ¿no? La vez que estuvo con nosotros fue cuando se aprobó esta política nacional de lenguas originarias. Ahora estamos en el camino del plan, es decir, ya tener un mapeo. Y en ese sentido, el año pasado ha sido interesante también por la implementación de esta pregunta de autoidentificación, ¿no? Que va de la mano por conocer cuáles son las necesidades que tienen los pueblos originarios y evidentemente con la lengua que hablan, ¿no? Si la política plantea la ruta, valga la redundancia política, ¿no? Es decir, la voluntad hacia la cual se dirige el Estado. ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Qué tipo de sociedad queremos ser en materia de nuestra relación con nuestras lenguas maternas, ¿no? Nuestras lenguas indígenas. Entonces, el plan es el que dice, bueno, y eso cómo lo vamos a lograr. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los indicadores para medir nuestro avance? ¿Cuáles van a ser esos hitos en que vamos a medir? ¿En qué aspectos? ¿Cuál es el grado de responsabilidad y compromiso que van a asumir los distintos niveles de gobierno en los distintos lugares del país? Entonces, eso es un plan, ¿no? Que tiene actividades concretas en función a alineamientos. Es un instrumento de gestión, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. El foro de esta mañana nos servía a pensar cómo vamos a plasmar ese plan, ¿no? Que es bien complejo. O sea, si uno lo piensa como un documento, es una sábana, ¿no? Sí, claro. Teniendo en cuenta que son 47 lenguas originarias y también a eso voy, ¿no? Porque hay un tema que es importante en el trabajo que se hace en el Ministerio de Cultura, pero son distintos los sectores que también tienen que verse involucrados, ¿no? Tenemos al Ministerio de Educación con la enseñanza intercultural, también el Poder Judicial, ¿no? Con esta implementando también el año pasado su noticiero en Quechua, las capacitaciones en Quechua. Y esos son avances importantes. ¿Qué se viene de ahora en adelante? Bueno, lo que hemos hecho para aprender, porque tenemos que ser honestos, ¿no? Ningún país de la región está haciendo esto. El Perú es el primero que se atreve a hacer una política nacional de lenguas indígenas con los retos que eso plantea en varios aspectos, ¿no? No solo implementar seguros públicos que atiendan a la población en su lengua, allí donde hay 91% de población hablante de Quechua o Oahu, es una tontería que el Estado funcione en castellano, ¿no? No, ese Estado es ilegítimo y poco efectivo, desperdicia recursos, etcétera. Entonces, ese es un lado. Pero por otro lado hay que diseñar acciones para fortalecer la transmisión de la lengua, para que la lengua se transmita a las nuevas generaciones. Por otro lado, hay que hacer acciones para mejorar la valoración de la lengua, para que quienes no hablan las lenguas originarias respeten a quien lo hace, ¿no? Y cortar esta dinámica de discriminación que hemos aprendido desde tiempos coloniales. Y así hay muchas acciones, ¿no? Entonces, para aprender a caminar en este camino de implementación, lo que hemos hecho es lanzar un piloto en la región con mayor proporción de hablantes de lenguas originarias en el Perú, que es Apurímac, donde el 70.58% habla quechua. Es inmensa la proporción de hablantes de esta lengua en Apurímac. Entonces, ahí estamos ya trabajando desde fines del 2016 en ver cómo se vuelve realidad la política. Las lecciones aprendidas son muchísimas. Y una de las cosas que hemos hecho es una línea de base, es decir, un censo. Hemos censado a tres millares de servidores públicos. Y hemos descubierto que un porcentaje altísimo de ellos maneja la lengua, un porcentaje altísimo de ellos, 70% usa la lengua en la atención a los ciudadanos. Y el 98%, es decir, casi el 100%, está dispuesto a mejorar su manejo del quechua porque sabe que es indispensable para atender a la población. Y preservar también la lengua, que es, de hecho, uno de los trabajos que vienen haciendo también desde el tema del registro de las lenguas. Por ejemplo, tenemos Taushiro, Taushiro me parece que habla una persona o diversas lenguas que son poquitísimas las personas, adultos mayores, y que al morir ellos muere automáticamente la lengua. Esta mañana he estado con Pablo Andrague Okagane, que es hablante de la lengua resígaro. Taushiro es uno de tres hablantes de la lengua resígaro. He estado con Melita Rodríguez Campos, que es uno de cinco hablantes de la lengua isconagua. Hemos trabajado con Amadeo García, que tú dices que es el último hablante fluido de la lengua taushiro. Y bueno, sí, el ministerio tiene, por un lado, el deber de la prioridad, la urgencia de trabajar. Ahí donde la lengua se usa muchísimo, por ejemplo, en Apurímac, donde si tienes una población tan grande que habla la lengua indígena, entonces su exclusión por parte del Estado es también masiva, mayor. Pero también tienes que trabajar con el otro extremo, con las personas que hablan esas lenguas que tan poquita gente habla. Porque cuando sucede eso, ese es el extremo, el resultado de un proceso largo de siglos de exclusión, exclusión de indiferencia que ha llevado a un pueblo a reducirse a esa mínima expresión. Bueno, y cifras que realmente son alarmantes, ¿no? Leí un poco la cantidad de quechua hablantes en 1961, el 33%, 2007, 11%. ¿Cuáles serán los resultados ahora del último censo, no? Es una forma también de poner atención a qué se está haciendo al respecto. Sí, claro. Aquí nosotros tenemos que preguntar como país, ¿seguimos siendo un imperio, una colonia, o somos una república, somos un estado que reconoce su diversidad? Y si somos eso, tenemos que aprender a convivir con ella y ver en nuestra diversidad no un obstáculo para el desarrollo del país, sino una fortaleza. Hay una oportunidad para desarrollarnos no como otros países, como el Perú. ¿Cómo debe ser el desarrollo del Perú? Tiene que incluir a todas sus culturas riquísimas, milenarias, ¿no? Entonces, estos números sí nos reflejan el descuido, la indiferencia que hemos tenido como Estado cuando hemos estado buscando ser el país, Estado-Nación, con un modelo homogenizante, castiganización forzosa. Eso ha llevado al fracaso, a una sociedad que no... Una herencia colonial también, ¿no? Por supuesto. Que sería remontarnos un poco también a los rezados de la discriminación, ¿no? Porque parte de la pérdida de la lengua va de la mano con este tipo de actos que aún persisten, lamentablemente, ¿no? Bueno, es que hemos sido educados, hay que reconocerlo, ¿no? Todos hemos sido educados en el país, educados en la discriminación, ya sea porque nos han enseñado a recibir discriminación como porque nos han enseñado a infligir discriminación, a ser discriminadores, ¿no? Pero en ese sentido, también, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad tremenda, ¿no? En no fortalecer cánones erróneos, ¿no? Y no por alabarnos nosotros mismos, pero es interesante también estas iniciativas, Iguazanaka, Nyojanchik, el Poder Judicial, que también tiene un noticiero, y ahí es como voltear la mirada y qué estamos haciendo también desde los diversos, no sé, desde el Ministerio de Educación, desde los medios de comunicación. Hay bastante trabajo por hacer en ese sentido. T, Perú y RTP han cosechado muchísimos éxitos a partir de su acertada decisión de desarrollar estos noticieros en Aymara, en Quechua, y después en el magazín Ayánica, ¿no? En Radio Nacional. Los éxitos han venido de todos lados, hasta gente que se ha interesado en auspiciar, ¿no? Eso yo lo sé. Entonces, eso revela que, caramba, era algo que se debía hacer hace muchísimo tiempo y si no lo hemos hecho es por trabas ideológicas, ¿no? Nosotros el día de mañana estamos entregando, puedo anunciar lo que yo sé que ya la noticia ha circulado, estamos entregando un premio, una distinción como personalidad meritoria de la cultura al Instituto Radio y Televisión del Perú por su iniciativa de acercar su gestión no solo con los noticieros y los programas, sino en general, en toda su parrilla de programación estamos viendo que hay un acercamiento a la realidad multilingüe, plurilingüe del país y eso es lo que estamos reconociendo. Bueno, y que es una fortaleza, ya lo ha mencionado usted, ¿no? Que nos tiene que servir como un plus como país también, sobre todo camino al Bicentenario. Sí, yo pienso que el Bicentenario es la oportunidad para que redefinamos nuestra identidad como país y no nos miremos al espejo y nos veamos españoles. Nos miremos al espejo y nos veamos... Nuestra diversidad, en todo su pleno norte. Bueno, el tiempo nos gana, brevemente, de repente, ¿cuáles son las actividades que sabemos que son distintas actividades que se van a hacer en las distintas regiones? Pero lo más cercano, Lima, ¿qué tenemos en Lima, qué tenemos en distintos puntos del país? El programa de celebraciones por el Día Internacional de la Lengua Materna incluye 38 actividades en 13 regiones del país durante más de una semana y en Lima hemos concentrado un conjunto de actividades que comenzaron el domingo, hoy en la mañana. Estamos haciendo talleres de lenguas, uno puede entrar a la página web al Facebook del Ministerio y encontrar toda la programación, pero te menciono unas cuantas. Esta noche tenemos un cineforo al aire libre, una película enteramente en quechua, subtitulada, en la que vamos a comentarla después. Esto es Bajo el cielo, esperemos estrellado, perfecto para este clima. Y son entidades gratuitas también, ¿cierto? Todas las actividades son gratuitas. Todo libre, ingreso libre. Mañana miércoles tenemos un taller de enseñanza en la Aymara, luego tenemos la ceremonia de distinción de la personalidad meritoria de la cultura con IRTP premiado, pero además un lingüista, Gustavo Solís, un amigo nuestro, pero no premio porque es amigo nuestro, sino que yo digo porque yo soy lingüista, ¿no? También. Y dos hablantes de lenguas originarias, lengua Isconagua y lengua Resigaro. Luego a las seis de la tarde y esto yo creo que queremos invitar a todo el mundo que venga, en la explanada del Ministerio de Cultura, entre el edificio y la Javier Prado, ahí al aire libre, un concierto gratuito que es el cuarto encuentro de voces con rap, con cumbia amazónica, con rock de Uxpa, con Josefina Añau, es cantante apurimeña, con mucha información y mucha música para bailar al aire libre. Y reconocernos como eso, ¿no? Como un país diverso con tantas lenguas y por mucho trabajo por hacer. El tiempo nos gana. Muchísimas gracias por toda esta información. Director de Lenguas Originarias Indígenas del Ministerio de Cultura, Agustín Panizo, y dando un poquito los detalles de todo lo que va a haber esta semana, igual nosotros vamos a ir informando en Agenda 7.3 estos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con esto nos vamos. Nos gana el tiempo. Adiós. Adiós.